este vídeo que ustedes están viendo en este momento es del lugar exacto donde se encuentra el cantante tecachi cisnay estas personas que ustedes ven que están a las afuera de este lugar es porque están esperando la decisión de la jueza de saber si le van a dictar tres meses de preventiva o tres meses en su casa todavía no sabemos pero estamos a la espera de que lo trasladen a conocer la decisión de la jueza yo quiero que ustedes escuchen como el abogado de tecachi cisnay dice que los demás dijeron que la guagua la jipeta que él tiene se la regaló de tecachi cisnay en donde según las propias palabras del abogado este dice que tecachi cisnay no les regaló ninguna jipeta que eso quiere dejar dicho la parte contraria a los demás dijeron que tecachi les regaló la jipeta en la que anda el abogado no sabemos si fue el ministerio público o si fue los abogados de los demandantes no sabemos lo que sí sabemos es que ellos acusaron al abogado de que cisnay fue quien les regaló esa jipeta esa guagua que él está usando que él siempre ha usado porque según lo que dicen y según informaciones esa guagua el abogado siempre la ha tenido que eso no se lo regaló ningún cisnay que eso es mentira mentira del que lo dice eso está corroborado por el mismo abogado es decir miren cómo él se expresó de una vez y dijo que los demandantes o quien se quere yo dijeron que esa guagua se la compró cisnay a él y eso es mentira él no cisnay no le compró ninguna jipeta a ninguna guagua eso es de él de su trabajo de más de 20 años donde yo trabajaba no me dieron ni uno no me dieron ni una de mi liquidación y yo tengo dos años otra vez este cacho y vino y le dio a una gente en dos días y que apareció de cacho y le resolvieron el caso esto está malo a uno que tiene que darle prioridad porque uno el dominicano lo que pasa es que la gente de este país se mueve con cuarto es con cuarto es que se mueve así de indignados se encuentran los dominicanos ustedes escucharon como esta señora dice que tiene un caso laboral en donde no le pagan sus prestaciones laborales y miren como asistirá es le resuelven de una vez una audiencia pero eso es una denuncia que ya hace por otro lado miren como este hombre que vive en la vega donde se encuentra tecachi sistineis en este momento dice lo que harán en la vega si no sueltan a sistineis escuchemos ya ustedes saben tienen que soltar lo he declarado mañana vamos a aprender en este preciso momento se ha vuelto viral un vídeo en las redes sociales en donde se aprecia como la novia de jay balvin y arroja su teléfono en la cara todo esto surgió cuando estos se encontraban celebrando el cumpleaños de ella en donde el artista urbano por motivo de sorpresa le lleva toda su familia al cumpleaños de ella de sorpresa según lo que se puede apreciar en el vídeo que les estoy mostrando en este momento vemos como ella le arroja el celular en la cara muchas personas en las redes sociales dicen que estuvo muy mal por ella el arrojarle el teléfono en la cara o en la cabeza porque esto podría llegar a lastimarlo a él lo cual yo entiendo que no hay que minimizar las cosas pero tampoco hay que llevarla a un extremo pongámonos a pensar ella no se esperaba que le iba a llevar a toda su familia por motivo de su cumpleaños ella no sabía eso ya no se lo esperaba me imagino que por la sorpresa la emoción de ver a toda su familia de ver el regalo que le hizo a ella ella tomó esta decisión de lanzarle el teléfono en la cara no estoy minimizando la acción vuelvo y digo no podemos normalizarla pero tampoco podemos llevarla al extremo yo creo que esto fue simplemente la sorpresa el momento pero no creo que ella lo hiciera con una mala intención o no creo que como dicen en las redes que esto se acostumbra a ser entre ellos dos no no creo no creo de hecho vuelvo y les digo creo que esto fue simplemente por la impresión por la emoción del momento tal vez ella no es así sino que fue el momento por su sorpresa por ver a su familia incluso vemos como en la expresión que j balvin hace él no lo toma mal porque ni siquiera les reclama simplemente recoge el teléfono y abraza a otra persona y ya me imagino que él también no le dio importancia a eso por otro lado miren como la esposa del influencer y empresario a los foques santiago matías le pelea a él por él estar haciendo tiktok y utilizando de manera jocosa las siguientes frases yo a ti te pedí que buscar a hacer como pudieron escuchar para mí esto es un personaje de ellos dos esto no es la vida real yo creo que incluso yo creo que eso está libreteado eso no no es algo que tengamos que preocuparnos o algo que sea verdad sino yo creo que eso es entretenimiento luego de lo ocurrido en la madrugada del viernes en el estudio de grabación donde estaba ya el link realizando una canción conjuntamente con el cantante daimon la mafia y en donde vimos a través de imágenes de diferentes cámaras del estudio de grabación el como tekashi supuestamente llegó al lugar repartiendo un sinnúmero de cosas que no fueron ni dulce ni consejo ustedes saben muy bien qué fue lo que pasó